La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le otorgó el documento nacional de identidad argentina al juez Baltasar Garzón y dialogó por videoconferencia con el boxeador Sergio Maravilla Martínez, quien anunció que peleará el año próximo en Argentina. La señora presidenta de nuestra República Argentina se entrega al doctor Baltasar Garzón de su documento de identidad argentino. El doctor Baltasar Garzón solicitó y obtuvo su residencia en Argentina para cumplir funciones como asesor de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación. En el acto de sorteo de viviendas Procrear en el Museo del Bicentenario, Cristina le dijo a los asistentes que tenía una sorpresa y estableció el diálogo con el boxeador que realizará en abril su primera defensa del título de la categoría mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Estuve visitándola y le conté que tenía un sueño, que era pelear en la Argentina. La verdad que ya es una realidad porque tenemos fecha, tenemos rival y estamos esperando nada más llegar a Argentina para encontrar el sitio. Bien, escúchame, ¿y qué día, cuándo va a ser eso? Bueno, tenés el día, ya hay... Va a ser el 27 de abril. ¿Y quién es el rival? Así es, el 27 de abril. ¿Y quién es el rival? El rival es un boxeador inglés, es un boxeador inglés que acaba de ganar el título mundial hace una semana. Entonces va a ser una pelea de nivel, es lo que quiero ofrecerle a los argentinos. Guau, bueno, yo quiero también... Él va a pelear, va a pelear y nosotros que vamos a poner, el Estado, vamos a poner la televisión pública a disposición de esa pelea para que la puedan ver todos los argentinos sin necesidad, los 40 millones de argentinos sin necesidad de tener que pagar. Así que, como hicimos con la transmisión de la pelea donde obtuviste el título mundial, que fue un orgullo y una maravilla para todos los argentinos. Así que, bueno, te esperamos aquí, tiene que ser un lugar muy grande porque van a ir muchísimo, se van a matar por ir a verte. Así que, bueno, vamos, te digo que sí, en serio. Te quieren mucho, Sergio, aquí en la Argentina. Sí, ojalá. Hacía mucho tiempo que no teníamos... La verdad que sí, se agradece mucho. Hacía mucho tiempo que los argentinos no teníamos un campeón en boxeo, así que estamos muy orgullosos de vos, todos los argentinos. Un beso grande y te esperamos pronto aquí en la Argentina. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias.